Sigue la recuperación que ya está desarrollando Guantánamo después del paso del huracán Matthew. Ahora, primeramente, les propongo un reporte del periodista Orestes Ríos Romero y el camarógrafo Abraham Gamboa, donde podremos constatar el terrible daño en el fondo habitacional que ocasionó Matthew al municipio de Imias. Veamos. La familia de Nelly Leiva es una de las tantas que sufrieron afectaciones en sus viviendas. En el Consejo Popular de Cajobabo, en el municipio de Imias, los destrozos que causó Matthew son considerables. Yo me refugio a casa de una familia mía que tenía, era de placa, y allí tuvimos todo, presenciamos también lo que pasó. Cuando llegué a mi casa estaba desbaratada. Precisamente Cajobabo fue uno de los más afectados en este territorio de la costa suroriental. Cuantiosas son las pérdidas que hemos tenido fundamentalmente en el sistema de la vivienda. Hoy nosotros estamos estimando que desde nuestro fondo habitacional, aproximadamente el 45% de nuestras viviendas han sufrido algunas que otras afectaciones. Algunas con derrumbes parciales, otras con derrumbes totales, y fundamentalmente lo referido a las cubiertas. La base de campismo Playeta de Cajobabo también sintió los embates de la naturaleza por las inundaciones costeras del poderoso huracán. Tenemos cuatro derrumbes totales en habitaciones, y el resto de las habitaciones y las otras áreas están afectadas con problemas de cubierta. Las áreas recreativas quedaron devastadas. Las labores de recuperación ya están en marcha en el municipio de Mías. Hay que trabajar fuerte para restaurar los daños en las viviendas. El dolor es compartido, pero hay confianza. Lo mejor que estamos vivos todo el mundo. No ha pasado nada, por lo menos personas no se han muerto ninguna. Y tratamos de esperar a ver con calma, a ver que nos ayuden a recuperar todos los perdidos. En Guantánamo, Abraham Gamboa y Oreste Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El lente del camarógrafo Tony Pupo y la pericia del periodista Manuel de Jesús Sin Castillo nos acercan ahora mismo a la realidad que viven los pobladores que sufrieron el embate de Matthew. Esta es la visión de Baracoa desde un helicóptero de la Fuerza Aérea Revolucionaria. Las imágenes fueron grabadas en la mañana del jueves. Las mostramos por primera vez por la interrupción de las comunicaciones en la ciudad primaria. Véalas. Las imágenes. 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 Vista hace fe. Desde Baracoa, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y cuando están a punto de cumplirse 72 horas del paso de Matthew por nuestro territorio, el restablecimiento del servicio eléctrico es una de las prioridades en esta etapa recuperativa. Brevemente les ofrezco algunos datos donde nos dicen que hoy quedan solamente tres municipios apagados completamente, que son el municipio de Imias, Baracoa y Maicí. Ahora mismo en Baracoa trabajan 19 brigadas de linieros de diferentes provincias. En Imias hay 33 y ahora tampoco hay brigadas de trabajadores del sector eléctrico en el municipio de Maicí, pues aún no hay paso vía terrestre hacia esa zona. En la mañana de hoy salió la primera caravana hacia esos territorios con medios técnicos y materiales que ayudarán entonces a los trabajadores de este sector eléctrico a restablecer el servicio, este servicio tan vital e importante para las personas que allí habitan. La periodista Susel Quindelán estuvo por allá y conversó con algunos de estos linieros. Veamos. La fuerza del huracán Matthew dañó parcialmente el tendido eléctrico hacia los municipios de San Antonio del Sur e Imias. Apenas las condiciones del tiempo lo permitieron, llegaron a las zonas afectadas del litoral sur guantanamero brigadas de delinieros, entre ellos de las tunas. Vamos a estar aquí hasta que todo el pueblo de Guantánamo tenga corriente. Esto es muestra de la solidaridad que nos caracteriza ante el embate de fenómenos naturales. Los trabajadores de la empresa eléctrica siempre han encabezado el pelotón de vanguardia para ayudar a los damnificados a restablecer un servicio tan esencial. De ahí, la gratitud de los vecinos y del pueblo de Guantánamo. Abraham Gamboa, Orestes Ríos y Susel Quindelán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por el momento es todo. En próximos espacios informativos continuaremos informando acerca de todo este gran contingente de personas que está trabajando en las labores recuperativas en los municipios de la zona este de nuestra provincia afectados por el paso del huracán Matthew. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Muy buenas tardes.